Prosperidad Social aquí en el departamento del CESAR realizará una actividad para mañana jueves. ¿De qué se trata? Esta es la información. Prosperidad Social viene realizando a nivel nacional unos eventos. Este evento lo hemos dominado en encuentro en las regiones. Llevamos 16 eventos y este en el CESAR es el evento número 17. Este evento consiste en que allí tenemos a nuestra directora nacional, la doctora Susana Correa, quien viene haciendo las intervenciones que se han dado en cada uno de los municipios, programa por programa, y la inversión económica que costaron cada una de estas obras, y los programas, cuánto es las transferencias monetarias que han llegado al departamento del CESAR y cuántas familias se han beneficiado con nuestros programas, familias en acción, jóvenes en acción, proyectos productivos como Iraka, familias en su tierra, Mi Negocio y otros programas que se vienen ejecutando. Entonces, el día 26, o sea, el día jueves, mañana, a las 10 de la mañana, la invitación es para toda la ciudadanía, para que se conecten en Facebook Live Prosperidad Social. Invitamos de manera especial a todos los congresistas, al gobernador, a los alcaldes, a los presentes de las juntaciones comunales, a los diputados, a los concejales, y a todos nuestros beneficiarios del programa Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y todos los participantes de los programas como Familias en su tierra, como Mi Negocio. Perfecto. El impacto que tiene este tipo de actividades en la comunidad. El impacto que tiene esta actividad en la comunidad. Esto es grande, este impacto. Nosotros en este evento virtual, que ha sido una de las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia, tenemos aproximadamente allí reunidos a más de 10.000 personas, y que una de las cosas positivas de esto es que la comunidad, que los líderes, es que la ciudadanía puede interactuar con nuestra directora nacional de manera directa. Ellos pueden, allí en su chat, colocar cada una de las inquietudes, de las dudas que tengan acerca de los programas. Por ejemplo, el programa Ingreso Solidario, que todos los días nos están llamando para preguntar por sus pagos. Allí pueden ellos registrar sus inquietudes en el chat. Entonces, allí se vienen respondiendo preguntas con todos los que están allí dentro de esa plataforma. Es importante resaltar que nuestra directora nacional se hace acompañar de cada uno de los directores de los programas. Del director del programa de transferencias monetarias, del director de inclusión productiva, del director de infraestructura. Entonces, una vez más, querida ciudadanía del departamento del Cesar, le hacemos un llamado muy especial para que en el día de mañana, 10 de la mañana, por la plataforma Facebook Live Prosperidad Social, se conecten y participen de manera directa en este gran evento que tenemos los cesarenses, Encuentro de Prosperidad Social en las Regiones. Y allí usted puede hacer su respectiva pregunta, usted puede allí dejar plasmado a través del chat todo lo que usted está interesado saber de nuestros programas.